Hola, les habla Roberto Sierra. Quiero invitarles a escuchar dos de mis obras. La Sinfonía Número 3, llamada La Salsa, ya que en ella se recogen elementos de la música caribeña, específicamente de Puerto Rico, donde yo nací, y mi triple concierto para solistas de trío para piano, o sea, violín, cello, piano, y la orquesta acompañante. Estas obras las podrán escuchar en la nueva playlist Nuestra Música de Naxos en Español. Sé que lo van a disfrutar. Gracias.